Hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Círculo Freaky. Hoy estamos aquí para presentaros un nuevo juego actualmente en campaña Verkami, una campaña a la cual le quedan muy poquitos días y este juego no es otro nada más y nada menos que Yumi Kitty, un juego de cartas familiar de gatetes el cual se encuentra ya fundado y con varios stretch goals ya desbloqueados. Si os perdisteis la entrevista que hicimos a sus gatos, básicamente en Yumi Kitty deberemos atraer gatos a nuestro comedor para intentar conseguir la colonia felina más exuberante. Eso sí, con cuidado de no perder gatos que vayan detrás de los ratones y evitando los perros a toda costa. Un juego para dos hasta cinco jugadores con una duración aproximada de unos 15 minutos y a partir de ocho años. Y dicho esto, si queréis saber cómo se juega, cambiamos de plano. Hecho cambio de plano pasamos a la preparación de la partida. Lo primero que vamos a hacer será repartir las cartas resumen a los diferentes jugadores y dejaremos a un lado la carta de protección felina. Seguidamente extraeríamos las cartas de perro si las hubiera en el mazo para posteriormente mezclar dicho mazo y repartir cuatro cartas a cada jugador. Luego crearíamos un mazo de robo el cual dejaríamos al alcance de todos los jugadores y dejaríamos también un espacio para descarte. Finalmente todos los jugadores cogerían las cartas con la cara de alimento mirando hacia ellos y sin ver las cartas de gato que dispongan en la otra cara de la carta. Para los que conozcáis el hanabi o el abracada que pues se trata del mismo tipo de mecánica. Y por último se elegiría el jugador inicial el cual sería el que más gatos tenga. Y ahora pasamos al desarrollo de la partida. En nuestro turno podremos realizar una entre estas tres acciones. Primera acción almacenar alimento, es decir, robaríamos dos cartas del mazo y las llevaríamos a nuestra mano. Segunda acción atraer a un gato, es decir, comprar entre comillas un gato de otro jugador. Mediante el alimento del que dispongamos en la mano atraeremos un gato hacia nuestro comedero, es decir, nuestro espacio donde iremos acumulando las diferentes colonias de gatos, pero solo uno por turno. A medida que vayamos obteniendo gatos del mismo tipo, estos deberán ser acumulados de forma conjunta y por orden de llegada. Atraeremos a los gatos en función de la comida que dispongamos en nuestra mano y del coste del gato que queramos atraer, el cual encontraremos en la esquina superior izquierda. Vamos a poner un ejemplo rápido. Imaginamos que nosotros vemos las cartas de gato de estos jugadores. Pues bien, vemos el coste de estos de aquí y pongamos por caso que yo quiero comprar este gato, el gato negro. Vale, pues en este caso tiene un coste de 2 y yo pues podría gastar 2 para comprar dicho gato y añadirlo a mi comedero. Y la tercera y última acción que podremos realizar sería la de bajar una carta de ovillo. Esta carta se trata de una carta de protección para tus colonias de gatos y la pondríais así, justo encima de la colonia. Si en el momento de robar una carta del mazo aparece una carta de ratón como esta, inevitablemente perderíamos nuestro gato de menor valor a no ser que las colonias acumuladas tengan dicha carta de ovillo. Importante mencionar que algunas cartas ya vienen con dicha protección y no requieren bajar dicha carta, como por ejemplo esta de aquí. Y ahora pasamos a explicaros los diferentes tipos de cartas de gato que nos encontraremos durante la partida. El primero de ellos es el Lorenzabi. Este nos otorga una puntuación exponencial a medida que vayamos acumulando más cartas de este tipo. Si tenemos por ejemplo una carta sería un menos uno, si tenemos dos dos, si tenemos tres tres, si tenemos cuatro ya son siete y si tenemos cinco ya son once. A partir de cinco ya nos sumaríamos más puntos. El segundo gato que tendríamos sería el Calico o Calico que al final de partida el que tenga más gatos de este tipo pues tendría siete puntos y el segundo pues tendría cinco. Si hubiera empate en la primera posición se repartirían cinco puntos a cada jugador y si hay empate en la segunda posición pues serían cero puntos. El tercer gato que sería el americano de pelo corto, este de aquí, nos daría dos puntos por cada uno de ellos pero es que además tiene una acción especial que al atraerlo te permite robar automáticamente una carta del mazo. Luego tenemos las cartas del gato siamés que en función del número de gatos siaméses que lleva la carta pues nos otorgará un punto, es decir que esta nos daría un punto, este nos daría dos, esta nos daría tres puntos. Otra carta importante e interesante es la del gato negro que ésta por sí sola no otorga puntos pero sí cada vez que captura un ratón el cual nos entregará dos puntos por cada uno de ellos. Cuando aparece un ratón, éste será capturado empezando por el jugador activo y siguiendo el orden de turno. El primer jugador que disponga de un gato negro pues se quedaría con ese ratón. El resto de jugadores aunque dispongan de un gato negro perderán su gato de menor valor a no ser que dispongan de un ovillo, claro está. Y por último el angora turco, el gato comodín. Por sí solo no otorga puntos pero podremos colocarlo en cualquier colonia que queramos y pasaría a puntuar dicha colonia. Eso sí, una vez colocado no podrá ser cambiado a otra colonia. En cuanto a la carta de protección felina, en partidas a partir de tres jugadores como es el ejemplo que hemos montado aquí en esta ocasión utilizaríamos dicha carta. Esta carta sirve para evitar que nos compren constantemente gatos de nuestra mano y nos quedemos sin cartas. Entonces en el momento que nos compren una carta o nos atraigan un gato mejor dicho de nuestra mano, colocaríamos esta carta que impediría que nos compren nuevamente, como mínimo durante el turno del siguiente jugador. En el momento que se traiga el gato del otro jugador perderíamos esta carta para que pasara al siguiente jugador. En cuanto a la carta de ratón que ya hemos mencionado anteriormente, si la tenemos en nuestra mano representa uno de alimento pero si después de coger una carta del mazo esta queda a la vista, pues como decíamos antes, todos los jugadores perderán su gato de menor valor a no ser que esté protegido por ovillos. En caso de tener un gato negro, como es este caso, el jugador, el primero que tenga el gato negro en el sentido de las agujas del reloj, pues se quedaría con ese ratón y el resto de jugadores, aunque tuvieran un gato negro, también se verían afectados por esa carta de ratón perdiendo su gato de menor valor. De esta forma se irían sucediendo los diferentes turnos de juego, de forma que vayamos acumulando cartas en nuestro comedero de diferentes gatos que nos permitan puntuar de diferentes formas, a su vez protegiendo dichas colonias con ovillos y atrapando ratones si se da la ocasión. Una vez haya un jugador que no pueda realizar ninguna acción, es decir, ni atraer gatos ni robar cartas, la partida termina en ese momento procediendo al recuento de puntos. El jugador con más puntos será declarado el ganador de la partida y en caso de empate el que tenga más gatos, si persiste el que tenga más variedad de colonias. Y por último, Yumikiti también nos incluye la variante de perros, una variante recomendada para partidas para 4 y 5 jugadores. En este caso mezclaríamos el mazo juntamente con las cartas de perro y cuando algún jugador atraiga un gato también debería llevarse consigo todas las cartas de perro que tenga ese jugador en su mano. Al final de la partida el jugador que tenga más perros restaría un punto y en caso de empate todos los jugadores empatados perderían un punto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os interesa este Yumikiti os dejamos el enlace de la campaña en la descripción de este vídeo y si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadnos un buen like, eso siempre nos ayuda muchísimo, suscribiros al canal, activad la campanita para saber cuándo subiremos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!